Buen día mi gente Pues mira, aquí andamos Haciendo otro proyecto más nosotros Y allá anda el Miguelón Mira, aquí ya tenemos más o menos Las plantas a donde van a ir Lo que vamos a hacer aquí es lo que Más bien lo que estamos haciendo es Vamos a sacar todo este pasto El Miguel ya marcó la línea Chequen, mira Más o menos ahí Ya marcó todo esto Y ahorita ya andan ahí picando Para sacar todo el pasto Todo el zacate Y vamos a estar poniendo Tierra negra ahí De la buena para que la señora Siga plantando sus plantas al futuro También Este de aquí Así es como se los acomode a la señora Aquí No es donde va a ir todavía exactamente así Pero ahí más o menos ahí Entonces aquí va a ir Va a ir una Una silla Una de esos largos Como para darle decoración Igual acá también Esos dos plantitas ahí Van a llevar sus macetas Entonces eso los vamos a estar tremendo Como bolitas Redondos Igual aquí Esto no sabe todavía Si ahí se van a quedar así Esto nada más los pusimos ahí Por ahorita No están plantados ni nada Simplemente nomás están Puestos ahí Y ahorita Lo que estamos haciendo Lo que vamos a hacer primero Es vamos a sacar todo el zacate Lo vamos a echar en la camioneta Y el Miguel se va a ir a tirar la basura Y ya de regreso Se va a traer la tierra Aquí vamos a ocupar Una yarda y media de tierra Para que esté más o menos grueso Y para que tenga la señora Bastante tierra para plantar ahí sus cosas Los aistera Es lo que andamos haciendo el día de hoy Chequen Hola por raza Ahí los dejo yo Y deja ponerme acá a trabajar Y ahorita les voy a ir grabando aquí A como vamos avanzando Dale pues Vámonos Todas las voy a ir grabando eu En armas Mirad que ya andamos plantando las plantas Y ya anda el millelar ya sacando la tierra Checa mira Cuando yo planto las plantas Y lo que hago yo Ahí pongo fertilizante Este es el que uso yo para las plantas Todo tiempo cuando plantamos plantas Es lo que usamos También ponemos un bote de estos de 5 galones agua Y ahí los pongo yo ahí Antes de plantar cada planta lo que hacemos Para no estar echando el agua ahí después El hoyo y todo eso Es más Más trabajo Mira ahí está Y esa es la tierra que vamos a estar usando aquí para poner Tierra en la buena Ahora pues Vámonos ¿Qué hubo? Mira Así es como se ve el trabajo terminado Yo Me tuve que ir Y Dejé aquí a Miguel y esto es lo que hizo Miguel Chequen como dejo esto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Todo trabajo ya Cumplido y vamos a la que sigue Algo mi gente Un saludo allá no estaba mirando Dejále pues vámonos Buenos días mi gente Pues aquí andamos Mira Con otro nuevo proyecto Aquí lo que vamos a estar haciendo Vamos a estar sacando todo esto Toda esta Toda esta grava de aquí Y lo vamos a estar sacando Acá anda el Miguel Como dando la camioneta Para Para que sea más fácil para echar la grava Para que sea más fácil para echar la grava Entonces Ya está Ya está Pues ahora sí Ahí nos queda más cerca Para subir la grava Andamos ya Entonces como lo estaba diciendo aquí Que la grava La vamos a sacarlo A la misma distancia de la cerca Todo el derecho aquí Todo esto Todo esto se va a salir todo, todo, todo eso los quiere la señora, entonces les vamos a poner aquí el agua nomás no sé qué va a hacer, pero dice que los quiere, el árbol se queda aquí lo que vamos a poner vamos a poner el papel para las hierbas y vamos a poner vamos a poner mulch pero lo primero que voy a hacer aquí mi gente, como ahorita nomás traigo una camioneta nada más, lo que voy a hacer es que voy a echar toda la basura la grava, todo eso se va a echar ahí y ya el millel se va a ir a tirar la basura ya de regreso ya va a traer el mulch para ponerlo aquí, ya para ese tiempo ya va a estar todo listo, aquí me voy a quedar para poner todo, para preparar todo entonces aquí de aquí esto entonces de ahí vaya tierra porque dice que va a plantar unas plantas ahí todo esto de acá por acá va a ser vas a mulch y este trabajo nosotros lo pusimos para para que unas unas 7 horas aunque está chiquito esto pero digo que 7 horas porque hay que subir todo esto a grava y pues está pesado y luego hay que bajar el mulch y asalarlo y luego también todo eso se va a tirar entonces para tirar esto me van a cobrar unos 100 dólares unos 100 dólares y de trabajo ya va a ser unas 6 horas con la manejada hasta acá son media hora porque yo a donde vivo son media hora son media hora aquí media de regreso es una hora son 7 horas ok ustedes a ver a cuánto lo que quieren cobrar la hora ahí ya ustedes decían ahí a cuánto lo que quieren cobrar pero tomen en cuenta que este este tipo de trabajo pues está pesado la grava no no es cualquier cosa para andar cargando la grava y pues luego también pues mira está alto la camioneta entonces lo vamos a tener que subir a a botes entonces ahí está si ustedes ahí decían a cuánto lo que ustedes quieren cobrar la hora cuánto lo que ustedes piensan que es justo para ustedes yo yo les voy a ir diciendo las horas que yo me voy a aventar con las con la experiencia que yo tengo y con la ayuda de Miguel entonces pero ya ustedes decían a cuánto lo que quieran cobrar aquí más o menos les voy a dar un ejemplo aquí este tipo de trabajo de 35 dólares para arriba y ya ustedes pongan su cantidad a cuánto lo que quieren cobrar algo para mi gente lo que vamos a estar haciendo el día de hoy aquí algo chiquito pero pues algo pesado algo pesado ahí lo miramos chequen ya aquí así es como quedó esto ya está listo ya le dimos una empareada ya sacamos todo lo hierberío que había ahí y ahí está y ahí está la razón que le estamos haciendo esto es porque aquí se va a poner una cerca hasta aquí y aquí pues ya irá la mera verdad todo esto se mira mal pero pues la señora no quiere que se hace nada ahí y acá también mira chequen todo esto yo le estaba diciendo en la mañana que también me gustaría poner todo mucho esto aquí hasta acá limpiar todo esto y le dije que se miraría bonito pero ahí es donde entra la palabra pero como va a ir una cerca aquí y aquí ya tiene grava nomás que tengo un esprayar todo ya está hierro aquí entonces como ya tiene grava pues combina con este lado la misma grava que tiene aquí la misma que hay aquí pero si le poniéramos el mulch hasta allá pues ya sería raro porque iba a ser mulch ahí y grava acá ahorita se va a mirar un poco raro porque como no va a estar todavía la cerca y luego la señora quiere poner una cerca de de esos que están allá este tipo plástico de aquí se va a mirar bonito pero por ahorita se va a mirar medio raro y ahorita nomás aquí le vamos a soplar una sopladita poner el papel para las hierbas y esto es lo que sacamos de aquí dejen señales también lo que hicimos aquí como traigo dos garretillas lo que hicimos pusimos la grava en las garretillas y ya pues aquí nomás lo paliamos para arriba así fue más fácil y esto es todo lo que salió de aquí ahorita vamos a ver cuánto nos cobra aquí de esto pienso yo que unos que serían unos 30 dólares por ahí y no estoy poniendo esa basura porque no sé si me le van a hacer problema ahí si pongo la basura acá pues ya va a ser revuelto porque a veces la gente lo que usa esto es lo usa como para relleno entonces no quieren poner basura entonces hay que respetarlo también aquí donde va a ir a mí al tirar la basura yo no he ido ahí es la primera vez que va a ir más de que pues vamos a ir pero no sé todavía las reglas ahí pero por para no tener problemas mejor separado lo que es la tierra grava junto y la basura aparte todo es lo que es lo que hicimos mi gente es lo que hicimos aquí la garantía arriba facilito ahí está y aquí ahorita ya que andábamos aquí pues chequeé yo el estimado que le mandé el estimado a la señora y ahí no tiene que podamos atrás porque atrás está pero grandísimo el pasto no está grande pero está muy grande el pasto bastante entonces chequeé el estimado y no está ahí entonces le dije yo que si quiere que le podamos porque está muy grande me dijo que sí entonces y ahí le vamos a le vamos a podar más bien Miguel ya lo está podando deja llevarlos allá atrás sabes que los iba a llevar allá atrás pero mejor no porque no le pregunté a la señora si puedo grabar allá atrás y pues hay que respetar eso también estoy grabando aquí enfrente porque aquí pues como se pueden dar cuenta que pasa la calle entonces no hay problema aquí pero ya atrás pues uno tiene que pedir permiso para no meterse en problemas pero atrás anda podando el Miguel y un jardín ahí chiquito que hay que emparejar y traer tierra entonces ya son extras nosotros ya terminamos aquí lo que venimos a hacer la mañana ya más las cuestiones soplar poner el papel poner el mulch y listo pero pero ahí andamos las dos las señoras nos dio más trabajito y pues ya que andamos aquí de una vez aprovechar y ya de aquí pues nos vamos a ir a otra casa y estos son trabajitos que son buen pagados entonces aquí es donde requiere la experiencia de calcularle bien el tiempo y todo eso para que no salgas perdiendo y pues estos son los que dejan a hacer yardas si dejan pero no 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 como este tipo de trabajo es porque esto ya esto ya se le considera como landscape entonces ya entra diferente aquí lo que nos traen el burro ahí dice que traen el burro ahí pero ya no es burro es caballo ahorita porque ya aguanta un chingo el vato le digo dice que te traigo de burro le digo burro no caballo porque ya aguanta un chingo así como la señora no un cliente ahí que una señora que le está fallando en la vista supuestamente llegamos ahí en su casa y el Miguel así andaba como andadera y me dice ¿qué es lo que traes ahí? ese que anda ahí es un caballo o qué? como que se pasó la señora ahí porque le estaba haciendo caballo al Miguel salvo raza ahí los dejo yo vamos a ponernos acá a trabajar y ya ya casi terminamos aquí ya nada más ir a tirar esto y traer el mulch y ponerlo y vámonos porque aquí es pantano mira ya aprovechando de una vez mira está cerca aquí también oh hablando de cerca comeradas para lo que quieran hacer cerca y los que hacen cerca yo cuando hago mis cercas también los hago así en las maderas hay mucha gente que lo pone parado pero yo lo pongo así también como este también yo ya no uso los metales los fierritos ya nomás uso igual que esto tornillo nada más así exactamente entonces yo les pongo no los pongo más de 6 pies máximo 6 entre 5 y 6 ahí y la razón que pongo yo entre 5 y 6 es porque para que esté más fuerte y si ya se lo pones como de 7 pies 7 y medio ya como que se empieza como a pandir y eso no me gusta pero la razón que yo pongo la madera así es porque la madera cuando uno lo compra está mojado entonces con el tiempo se seca y se pandea y cuando se pandea se mira así como aquelira miren eso de ahí se pandeó para abajo pero entonces que es lo que pasa si lo pones parado así como está mi mano así entonces se pandea así y la cerca se mira muy chueco se mira feo pero si se paga si lo pones de esta manera y ya se pandea con el sol ya cuando se seca y ese nomás se va para abajo y no le afecta a la cerca la cerca sigue estando derecho entonces un tipo ahí también para que más o menos también ahí hasta la migración ahí está cheque mira pero la gente que me pregunta qué es lo que busco yo qué es lo que uso para poner abajo del moj y hay gente que me preguntaba que si era lona esto no es lona esto es especial para las plantas si van a poner algo así compren algo bueno porque si compran algo barato y lo ponen no sirve eso entonces esto sí no compren algo barato para poner abajo compren lo bueno ahí por si le quieren hacer una una screenshot ahí está diles para que no compren barato para que en unos 2 o 3 años no se les enseñe el trabajo todo bien culeros ajá porque si le ponen el barato pues se mira mal porque ya después con uno especialmente para la gente que va empezando cuando van a hacer mantenimiento le están aflojando el barque y todo eso se empieza a romper y ya se mira muy mal y esto no mira así es como se ve esto y esto para mí todavía está baratón porque pero esto lo compró la señora esto lo compré yo la que uso yo está más grueso estaba como más oscuro también que hubo que hubo pues mira aquí andamos así es como está aquí ya el avance de este ya está listo el papel todo ya puse la tierra también ahí pero la razón de grabar esto es porque aquí fuimos a traer porque aquí vamos a poner el mosch que usamos nosotros pero allá donde fuimos a comprar un lugar nuevo como es gente la nueva también ahí donde trabaja entonces nomás nos dieron media yarda en vez de una yarda aquí voy a ocupar una yarda yo aquí de mosch nada más entonces le dije yo al Miguel que fuera a regresarle porque pues la media verdad pues la agüita de que no te dan las cosas que debe de ser entonces ocupaba yo tierra entonces le dije yo al Miguel que fuera para allá que tratara de que le dieran dinero para atrás y si no se podía pues que traía la tierra de por si quería comprar eso entonces dijo que no se podía entonces trajo la tierra pero como yo ya estaba pues ahí ya me quedé yo no, no he enojado simplemente pues decepcionado entonces mira lo que pasó otra vez nos dieron bastante tierra otra vez y yo nomás ocupo para esto es lo único que yo ocupo para eso nada más y allá atrás donde dije yo en la mañana que no pude no quiero grabar allá atrás porque necesito preguntar a la señora si me dejó grabar pero no le he preguntado entonces no no, no, no no quiero no quiero grabar allá atrás ahí también hay que respetar eso también pero esta tierra lo que voy a hacer yo en mis otros videos que había dicho yo que hay una señora ahí ya muy viejita que ya va para los 100 años y todavía le importa su yarda ¿no? y todavía quiere que su jardín se mire bonito entonces lo que va a hacer Miguel va a ir a la casa de ella y ahí va a dompear esto se lo voy a regalar yo a la señora casi siempre lo que hacemos en lugares así proyectos que nos sobre cosas siempre vamos allá y se lo tiro y ya después se nos instalamos entonces yo no le cobro nada nomás lo cobro lo que es de la podada y pues de la podada en realidad esa casa no es mucho que yo le cobro a mí yo él sabe cuánto yo le cobro son 40 dólares nada más por visita y pues ya yo casi ningún pasto es lo que cobro 40 dólares pero a ella se lo hago por 40 dólares por ayudarle y echarle la mano ¿no? más que nada y por agradecimiento ahí que todavía a la señora le importa su jardín y hay que hacerlo feliz mientras está en este en este mundo todavía un rato con nosotros pues uno nunca sabe cuándo puede ser el último día pero ahí se lo vamos ahí se lo vamos a dompear a la señora y ya cuando vamos a ir para allá poner la tierra y ahí les grabo cuál es la casa por si la gente los que son mis seguidores ya saben ¿no? pero los que son nuevos y empiezan a mirar mi canal mi video entonces para esa gente ahí ustedes van a ver qué es la casa en la que yo estoy hablando sale pues ahí nos están mirando ahí cuando ya lleguen a esa casa sale vamos ya que andamos haciendo los últimos detalles también ya pusimos ahí nuestro señalero para que caigan más clientes ahí está ahí lo que cubre una yarda y está grueso está entre 3 a 4 pulgadas ahí está ya y ahí está el señalero watch ahorita se mira un poquito raro ahí porque todo limpio de allá y todo feo para acá pero como va a llevar la cerca ahí pues ahí va a conectar hasta allá entonces ya como que ya se va a mirar otra vez parejo pero por mientras ahí está algo pequeño a pesar de todo lo que pasó en la mañana de que de que no nos dieron el barco recto luego no nos dieron lo que debía darnos y nos dan de más y después nos dan de más de la tierra negra y pues todo eso atrasa pero aún así andamos bien todavía ahí es donde digo yo que hay que cobrar lo que se tiene que cobrar porque si uno pasa ese tipo de errores pues si eso no nos sale perdiendo ahí pues ahí está ira así es como se ve esto el señalero ahí está y aquí es la calle principal y aquí es la calle principal ira sobre todo los que pasan aquí o sea aquí van a ver este a ver qué en esta calle ya hemos hecho tres tres trabajos pues sale vámonos porque aquí es Pantan chau chau